Lamentablemente se repitió la tragedia que causan los borrachos al volante. En Neiva, un abuelo de 84 años que se movilizaba en una bicicleta, murió al ser arrollado por el conductor de un vehículo particular. El responsable, según la policía, huyó del lugar, pero fue detenido varias cuadras después. Las autoridades de tránsito realizaron dos pruebas de alcoholemia que resultaron positivas. La familia de Luis Ricardo Guzmán, la víctima, pidió todo el peso de la ley para el conductor identificado como César Augusto Mena, quien permanece detenido.